¡Aquí viene! ¡Gracias! ¡Gracias señores! ¡Pues te vamos a cantar! ¡Te vamos a hacer marcha! ¡Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana! ¡Pues te vamos a cantar! 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 ¡Pues te vamos a cant Me atreví a juguetear con las razas Para mi prohibido Incluso me puse a tocar la más linda que vi Y de tanto tocarla y tocarla Seguí conmigo Se arrojó sobre las razas De nada mi amor es tú Ay, ay, ay Y de tanto tocarla y tocarla Y de tanto tocarla Y de tanto tocarla Y de tanto tocarla ¡Gracias! 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 El Megamonstruo La sol y el pañano no es lugar 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 La sol y el pañano no es lugar